hola mi gente bienvenidos a la cocina de manera donde todo es posible vamos a hacer un rico pescadito filete pescadito miren así a la planta o sudadito vamos a agregarle sal orégano y una pizca de pimienta pimienta y un poquito un solo lado y vamos a agregar un poquito de romero y a mí me encanta el sabor como yo he dicho o sea si tú es sucio es una cuchara que tienes que lavar la verdad que sí ok lo tapamos acá con papel aluminio y lo vas a poner o en un cartel o en un lugar lo que tú tengas y lo vas a tapar lo vas a poner a fuego lento por un minuto por un lado después lo vas a voltear por el otro minuto por el otro minuto y listo esto es algo muy fácil muy sencillo no le agregué nada de aceite nada absolutamente nada y esto es verdad uuuh olala así que ya lo voy pescadito miren ya lo volteé y esto está quedando de rucho pero si me quieren el olor tan exquisito que le hago ok mi gente miren así nos quedó nuestro rico pescadito nuestro filet miren cualquier tipo de pescado tú lo puedes preparar así lo acompañamos con un rico arroz y una ensaladita simplemente son tomaticos ahí y listo así que así que a prepararlo en su caseta gracias a todos ustedes por estar siempre allí por todas las cosas hermosas y las cosas malas buenas también porque yo siempre digo que de lo bueno se aprende y de lo malo también se aprende y de este nuestro cuerpo y lo más hermoso que nosotros podamos tener no está compleja que si estás gorda que estás flaca que estás vieja nada quédate y amate tal cual como tú eres porque tú eres una reina de Dios y Dios te ama quédate amate miles de gracias a todos